A detrás de Alberto ¿Veis a Alberto? Ah, vale, ya lo veo A tu izquierda, creo Si, si ¿Queréis que coja una espada para matar a la gente? Si, ¿no? Pues... Yo siempre puedo, ¿vale? Tete Oh, que salida Que salida más espectacular Besa a todo el mundo ahí a 12 kilómetros y Alberto ahí Tengo un barco Ah, chavales, vamos Este mapa es muy útil Ay, mierda Acaban de pegar un toyazo que ha adelantado a Trinca Es mongolo, tío, es mongolo Una espada ¡Cuidao! No, ni puta gracia, que es que te mate ¿Qué haces tú? ¿Por qué pegas a Luis, gilipollas? Jajaja Matas a Alberto de Pedro Mata esto, que lo tengo aquí encerrado Dame, 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 dame de comer Dame, dame, dame de eso Dame, dame de eso, dame de eso Dios, tío, te has pegado, tío Le he pegado con la flecha sin querer Ha sido la cadena Pégame a mi Alberto, yo le pego a Didi Vamos, te pego, espérate Vamos, Alberto, tú vas con cadena ¿Por qué? ¿Qué haces? Oye, va a ser la de tontería, hijo de puta Lo mato yo, lo mato yo Lo mato yo, lo mato yo Dame, dame, dame Cosas, poos Tengo tirando cosas, poos Madre, tengo dos Lo he cogido todo yo No, pero tampoco da igual Eh, me quita la hacha, hijo de puta A por el... Sí, venga, coge algo, venga No, no, pero que ya no huya, ¿sabes? Porque ahora... Viene otro, viene otro A pegarle, a pegarle a este también ¿Qué haces tú, tío? Vamos a por este, que ha tirado la caña Me está tirando la caña Cállame, polla Tú, este hombre es súper veloz ¿Qué haces? Tío, rayado en el estación de la volvente Ah, ¿cuánta gente? ¡Pegad! Aga, 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 aga Esparta Oye, está muerto Detrás, detrás, detrás Vámonos, vámonos ¿Ves como el barco si era útil? ¡¿Alberto, me dio tu arco?! No, eh muerto, tío Mierda, ese es mío Eh, ¿es muerto, tío? Nada, 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 nada Soy a puto medio corazon Qué puta risa el barco Tú, Luis, da... Dame un arco, dame un arco Luis Sube, 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 sube Suben, sube ¡O NO NO ruhet deployed Sigue un poco Coño, me ha cogido ya la mechera Vale, no tengo un punto Pero no tienes puntos en verdad O como yo No, no, pone, sorry, bad you Bueno, que no tengo puntos Bad you eres un inútil Que no te quedes quieto, no, que no, que no, cabrón Que no, que no Que no se muere, que no se muere Lo habéis visto Hijo de la pinche puta, no Uyaz Que le pillo por detrás Le empezaba a pegar una, y se queda quieto mirando a Alberto Que está loco ¡Acho, acho! Pero Que no me tiró dos Pero que no, ¿has visto cuántas le pega por detrás? Lo que le pega Que me ha pegado dos, ¿tú? Que le, 23 Que se, que se Y yo, 56 Estaba por detrás Estaba dado la puta vuelta Luis, ¿tú lo has visto a que sí?